¡Eso es giro! ¡No le quites! ¡No le quites! ¿Qué le pasa? No le quites! No le quites! ¡No le quites! Me quita, me quita ¡Era una! ¡Era una! ¡Esta muy bajada! ¡Era una! ¡Este, vete! Tanto apuro para salir por la esquina ¡No voy! ¡Ya está contaminado! Un poquete de jadiga, para... ¡Ey! ¡El caballo de la jadiga! ¡Ahora viene el caballo! ¡Ole! ¡Jole! ¡Jole con la botana! ¡Era una... ¡Oie! Oye, ¡Esto uno quiere esperar, ¿Esto? Rápido para cerrarmeña. ¡Vacilando! ¡Vacilando! ¡Muy yo! ¡Mira Dumbo! ¡Mira Dumbo! ¡Mira Dumbo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.